es largo pero pero bueno poco a poco teniendo minutos pues ir cogiendo ritmo si hombre marcar siempre es bonito y siempre te da ese pequeño plus de confianza y de ganas de seguir y bueno pues tuve la suerte de que llegó en el inicio de temporada ojalá que pueda que pueda seguir viniendo más bueno no había una excesiva preocupación pero sí que había sobre todo ganas de de conseguir tres puntos que tienen esa pequeña tranquilidad y para seguir para seguir hacia adelante el primer partido el equipo hizo cosas bien pero bueno con una cosa u otra no conseguimos esa primera victoria y sí que queríamos que llegara pronto si parece que bueno todos queremos jugar obviamente no todos queremos tres minutos pero bueno hay que reconocer que al día de hoy hay un compañero que lo está haciendo bien de rigor y bueno yo desde mi parte pues apoyarle como me gustaría que me apoyara a mí y trabajar a tupe para obviamente para para cambiar la situación porque ya te digo somos somos 20 y pico y todos queremos pues tener minutos sí hombre en ese sentido siempre somos egoístas no queremos jugar todo pero pero sí que es cierto que de aquí a junio queda un mundo y y bueno lo que hay que hacer es trabajar y tratar de estar a tope para cuando el míster pues el fin oportuno puede jugar de inicio pero pero bueno en ese aspecto sí que estoy totalmente tranquilo y dedicándome a trabajar y a sumar que desde fuera también se puede sumar bueno yo creo que más o menos lo mismo de los últimos años una igualdad máxima que no te puedes fiar de nadie y en el que hay que respetar a todos es una carrera de fondo de aquí a junio y tratar de trabajar para para sumar y sumar el mayor número de puntos posible pero bueno sin desprestigiar a nadie y y sobre todo sabiendo que que cualquiera te puede poner cosas difíciles la leche más complicado plantillas muy buenas en su campo pero bueno nosotros venimos de una victoria una victoria que como dije antes pues con esa pequeña confianza y sobre todo con ganas de de que esto pues siga pasito a pasito hacia adelante vamos a ver si si en elche podemos conseguir dar otro pasito más yo creo que lo importante es encajar no ojalá podamos podamos meter porque bueno si la coseta goleadora sigue metiendo mínimo dos goles por partido yo creo que nos dará muchos puntos sobre todo si logramos no encajar no sería bueno si ahora eso mucho mucha carga en pocos días tratar de estar todos disponibles y frescos de mente y de piernas porque porque bueno sí que no estamos no estar pasando la competición de 7 en 7 días a tener partidos de semana pues tratar de recuperar bien los días de recuperación y bueno a tope todo el mundo para para seguir esto hacia adelante